No se le puede quitar a nadie, ninguna persona física o jurídica, lo que le da el derecho, lo que le dan las leyes españolas. Y está claro que ante una adjudicación existe una figura, que es el recurso especial de contratación, en el cual pueden recurrir la adjudicación por las causas que consideren oportunas. Estas empresas en concreto, sí, el Grupo Ruiz y el Grupo Avanza, en fecha 23 de diciembre, creo recordar, en torno a Nochebuena, o el 22, era sábado el 21 de diciembre, en torno a esa fecha presentaron el recurso. El ayuntamiento tenía tres días para hacer su contestación. Y, bueno, los funcionarios estuvieron trabajando, incluso ese fin de semana, en el cual celebrábamos la Nochebuena, para contestar el citado recurso, que hay un plazo máximo de tres meses para contestar por parte del tribunal competente. Lo que alegan, en un caso, es que se han valorado mal las mejoras y, en otro caso, que había sido rechazada, no había sido ni valorada, se desestimó en el otro caso, porque, a juicio técnico, no se ajustaba la oferta presentada al pliego de condiciones y, además, la oferta era gravosa para el ayuntamiento, ya que, al final, se pagaría más los viajeros o pagarían más subvención en el ayuntamiento de Guadalajara. Y, porque no se ajustaba al pliego, pues se desestimó la oferta sin entrar a la valoración de la misma. Los informes jurídicos y de contratación por parte del ayuntamiento se remitieron al tribunal administrativo que tiene que resolver este recurso especial de contratación. Y, como digo, ambos informes jurídicos y de contratación, pues son de desestimación del citado recurso. Tienen tres meses desde esa presentación. Nosotros, visto cómo está funcionando este tribunal, creemos que no agotarán los plazos y, en el momento en el cual se afirmen, pues tendrán la información oportuna al respecto.